Para mí la definición básica de un videojuego es algo que te entretenga y que te mantenga activo. Me llama demasiado la atención todo el desarrollo que debe tener un videojuego y también adicional a eso los gráficos y el nuevo desarrollo que sí ha tenido en la parte del 3D es lo que más me está llamando la atención de los videojuegos. Mi plataforma siempre ha sido el computador, tuve muy poco otras consolas. Lo que más juego se llama League of Legends, es un juego que es en línea, son casi unas 4.000 o 5.000 personas conectadas cada 15 minutos. En este juego hago el desarrollo de lo que se llama un jungler, que es el que trabaja la jungla y hace los gankeos dentro del juego. La definición de avatar es exactamente lo mismo que una persona. Sos una persona, ya te conocen por unas características, sos de mal genio, sos eso, sos aquello. Yo llego más o menos a las 2 de la tarde a mi casa y después de las 2 de la tarde prácticamente estoy vinculado 100% a lo que son videojuegos y fútbol. Es decir, prendo mi computador, prendo mi televisor y ahí estoy todo el día, por ahí hasta las 1, 1, 1 y media de la mañana más o menos. De las noches que nos hemos metido es cuando de pronto hacemos lampari en las casas de mis amigos, o incluso aquí pues hemos hecho algunas lamparis. Hemos logrado casi 12, 13, 14 horas seguidas jugando entre nosotros. De lo más extraño pues que nos ha pasado es que cuando vos perdés a vos te sentís mal con vos mismo, entonces tenés que jugar, jugar, jugar hasta que puedas ganar. Ya cuando logras ganar ya como que sentís que sí te está dando sueño, entonces ahí sí empieza como a calmarse la idea de bueno, vámonos a dormir ahora sí. Básicamente lo que más me gusta del juego digámoslo así es la parte gráfica, la parte gráfica de este juego me parece una cosa súper loquísima, me encanta todo el trabajo de los personajes, me encanta demasiado todo lo que son las historias, cada uno de los personajes tiene una historia totalmente diferente a la del otro. En este momento estoy jugando como les conté pues con un Fiddlestick, es un espantapájaros, él cumple la función simplemente de atacar estas torres de acá, estas dos torres de acá para poder llegar al oráculo de ellos que es este de aquí atrás, es uno de los personajes tal vez, digámoslo así un poco más difícil de manejar, pero también es uno de los personajes que más daño hace ya cuando está, fit por completo. Las interfaces, la relación con las personas, el chat de este juego es demasiado amigable, se encuentra obviamente gente muy buena como también gente que definitivamente uno dice hay que cambiarles de juego. Yo tengo amigos en Italia, tengo amigos en Argentina, tengo amigos en Chile que incluso le han dicho a uno, hey cuando vas a venir yo aquí te recibo, lo que necesites por aquí a la orden, incluso he estado mirando si puedo hacer la especialización en Argentina, y muchos de mis amigos de League of Legends me han dicho que aquí me dan el hospedaje, que lo que necesites a la orden, si necesites buscar universidad o cualquier cosa. Entonces no solamente te permite interactuar dentro del videojuego, sino que también te permite interactuar en toda la parte personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!